Vamos a aventar por aquí un temita bajo las cámaras, las cámaras de Cocho Music Estamos por aquí en el restaurante Celia Gracias al amigo Mario por la invitación por ahí que nos hiciera A nuestro amigo Kenneth de Luis H por ahí Vamos a poner un temita ya que estamos con los temitas viejitos En compañía de estas grandes voces de acá de Tuzantla compadre Me están haciendo bola por ahí Muchos de Michoacán contra uno de Guerrero Pero a ver que hacemos compadre Usted no se fije No es pleito Se llama cariño donde andará Espero que sea de su agrado En el audio Cocho Music por ahí ¡Opa bonito! Cariño donde andarás Con quien te andarás paseando No me calienta ni el sol Por eso vivo en el trago Solo la muerte es ausencia Tú volverás a mi lado Dijiste Dijiste No volveré Cuando a partir te aprestaba Y ya no me gusta este rancho Tus caricias son amargas Tus caricias son amargas Si es que mis besos te hirieron No pierdo las esperanzas Las nubes a llorar El viento seca las palmas Tu ausencia me da nostalgia Y el verde me da esperanza Los trenes por el riel van Los trenes por el riel vienen Debes sacar tu boleto Debes sacar tu boleto Antes que caiga la nieve Porque yo cambio de piel El último de diciembre Las nubes a llorar Las nubes a llorar truenan El viento seca las palmas Tu ausencia me da nostalgia Y el verde me da esperanza ¡Bravo! Se oiga fuertemente el aplauso Para tus cantantes